Soy Marlene Miranda y traigo un Jetta azul con rines naranjas, que la máxima velocidad nos acompañe. Vengo del Club Limites. Gracias señora, gracias señora, gracias señora, vamos a dejar a mi conscriptor. Echa el lexis, hay que echa el lexis, esperando el video. Mira, te va a volver, ¿qué hago? ¿eh? Muy rico. ¡Gracias!